Y un grupo de vecinos del sector de Yauris por poco y ocasiona un grave problema de seguridad pública al hacer instalaciones clandestinas a la matriz de agua potable. Una conexión clandestina de agua de 150 metros lineales conectados a los domicilios de 15 familias del Girón, los conquistadores en el sector de Yauris, fue clausurada por la empresa Serán Huancayo por ser ilegal y cuando estaban a punto de conectarlas a una red matriz. Una llamada telefónica alertó a los técnicos del área de operaciones de esta empresa y de inmediato se constituyeron al lugar donde encontraron a los vecinos Infraganti, con picos y palas en la mano, culminando el tendido de tuberías. ¿Tuberías en total han instalado ustedes? Más o menos 100 metros, ¿no? ¿100 metros? Y me dicen que para 15 familias, ¿no? ¿Cuántas familias? Son 15 familias. Ya. A su esquina es una cuadra, 100 metros, y para adentro es algo de 50. 50. ¿Pero ustedes no sabían que este acto de instalar tuberías sin autorización de la empresa Serán es un acto ilícito, es un hurto de agua? Sí, sabíamos. Pero el problema es la necesidad. No teníamos años, algo no teníamos. Hay miembros, chiquitos, todos los señores embarazados, ahí está la señora embarazada. Por la naturaleza del hecho, luego de dialogar con los vecinos, el gerente general Luis Pérez Peralta adelantó que habría algún trabajador que inescrupulosamente les habría mal asesorado. No vamos a tolerar es de que ustedes hayan un consultamiento. Ustedes saben que el hurto de agua está penado. Ese hecho significa sanción penal. Ustedes pueden ir hasta Huamancaca por culpa de un sinvergüenza de repente de nuestra empresa que les está asesorando mal. Luego de la intervención, Pérez Peralta anunció que sin necesaria las investigaciones del caso porque este es un delito penal tipificado como hurto de agua.